Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sounds of Freedom, película que será titulada acá, en este lado del mundo, como El sonido de la libertad o Los sonidos de la libertad. Es una película que desde el primer minuto que se estrenó hasta ahora, es una película que ha sido muy polémica. Es una película que ha dado muchísimo de que hablar, no solamente por parte del público, sino también por parte de la crítica. Los medios de comunicación solamente se han dedicado a destruirla. Así es, porque la señalan así, la señalan, la señalan y la acusan de propagar teorías de conspiración que fueron creados por el colectivo QAnon. Por otra parte, esta película es una película que está protagonizada por el actor Jim Caviezel, que es uno de los actores más polémicos de la actual industria hollywoodense. En definitiva, por esto y muchísimo más, esta película, Sounds of Freedom, ha creado una suerte de cóctel cinematográfica que es explosiva. Es un cóctel que hace que todos hablen de ella. Y en definitiva, ya muchísima gente la cataloga como una de las películas más polémicas de este año 2023. Cuidado si termina siendo la película más polémica de este año 2023. En este video te voy a contar lo que se sabe hasta este momento sobre esa película. ¿Te gustaría saber más sobre ella? ¿Te gustaría saber por qué aún no se ha estrenado en tu país? ¿Te gustaría saber de qué se trata esta película? ¿Por qué todo el mundo habla de ella? Bueno, te lo comento. Así que quédate hasta el final. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en el análisis de esta película, de Sounds of Freedom. La película más polémica de este año 2023. Hay que comenzar diciendo que esta película es un film que fue producido por el realizador y productor mexicano Eduardo Berastegui. Así es. Este realizador es muy conocido en su país y él realizó esta película, Sounds of Freedom. Pero no lo hizo ahora. Lo hizo hace aproximadamente 5 o 6 años. Pero ¿qué sucede? Recién ahora, en este año 2023, es cuando esta película vio la luz y fue estrenada. Esta película se estrenó el pasado 4 de julio solamente en territorio estadounidense. Y desde que se estrenó hasta ahora, esta película ya ha marcado varios récords de taquilla y ha destronado del primer lugar a nada más y a nada menos que a la película de Indiana Jones and the Dial of the Destiny. Así es. Por otra parte, esta película es una película que está siendo distribuida por la gente de Angel Studios. Y esta película es protagonizada por el actor Jim Cavierciel. Si tú que me ves en este momento no sabes quién es Jim Cavierciel, estás pensando como que Jim Cavierciel me suena, me suena, pero no sé quién es, no lo ubico. Bueno, te comento que Jim Cavierciel fue el actor que se encargó de encarnar, de darle vida al personaje de Jesús de Nazaret en la famosa película que fue estrenada hace algunas décadas atrás del realizador y actor Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Tú te acuerdas de esa película? ¿Tienes alguna referencia de esta película? Bueno, te la recomiendo. Bueno, este actor Jim Cavierciel es su protagonista. Ok, una vez que tenemos todo esto claro, vamos a pasar al siguiente punto. Esta película es una película que fue producida originalmente por la parte de la gente de Fox, pero sucedió algo particular. Sucedió algo muy particular y es lo siguiente que hace unos años atrás, cuando ya la película estaba terminada y estaba y fue hecha por parte de la gente de la Fox, que fueron los que originalmente la produjeron. Esta película fue baneada, fue vetada por parte de la gente de Disney, ya que Disney en ese momento había comprado a la Fox. ¿Qué sucede? Esto trajo como consecuencia que esta película no iba a poder ver la luz, no iba a poder ser estrenada en ninguna parte. Así que bueno, el realizador de esta película, que como les comenté, es Eduardo Berastegui, rompió lazos comerciales con la gente de Disney y empezó a tocar puertas. A tocar puertas de muchísimos estudios cinematográficos y sobre todo plataformas de streaming. Pero lamentablemente plataformas como Netflix, como Amazon, etcétera, etcétera, le dijeron no, le dieron un rotundo no, ya que alegaban que el contenido de esta película no era apto para todo público. Esto por supuesto que indignó a este realizador, al señor Berastegui, y él perseveró. Él siguió adelante hasta que consiguió que la gente de Angel Studios pudiese ver su película y ellos decidieron publicarla. Ellos decidieron involucrarse con Sounds of Freedom y es así como esta película llegó a las salas de cine de los Estados Unidos. Hasta este punto lo tenemos claro todo, pero seguramente tú te estarás preguntando, ¿por qué esta película es tan polémica? ¿Por qué la gente habla tanto de esta película? ¿De qué se trata esta película? ¿De cuál es la historia que plantea esta película? Bueno, te lo comento a continuación. Esta película básicamente plantea la historia real de un ex funcionario de seguridad de los Estados Unidos que lleva por nombre Tim Ballard. Tim Ballard trabajó, es un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Él se dedicaba a trabajar en el Departamento de Delitos de Internet contra Niños, ¿ok? Y él allí pudo ser testigo de cosas muy feas, cosas que actualmente se realizan contra los infantes, lamentablemente. Delitos que existen y delitos que lamentablemente poco se habla y poco se previene. ¿Qué sucede? Por una circunstancia muy particular, Tim Ballard decidió crear la Operation Underground Radio Road. Esta organización se dedicaba básicamente a viajar por todo el mundo y rescatar a niños que han sido secuestrados por partes de redes que se dedican a traficar con ellos. Básicamente de eso se dedicaba esta organización. ¿Qué sucede? Por una circunstancia muy específica, Tim Ballard viaja a Colombia a rescatar a una niña hondureña y a otros niños que son cautivos por parte de una de estas redes que trafican con ellos justamente. ¿Qué sucede? Básicamente esto es de lo que se trata la película. ¿Qué pasa? Esta película es una película de acción y es una película que intenta crear conciencia en el espectador sobre los peligros a los cuales están sometidos todos los niños a escala mundial. Básicamente esto es de lo que plantea la película pero la película ha creado muchísimo impacto justamente por esto porque esto es algo que no se habla. El delito contra los niños no se habla en ninguna parte y en la manera en que es planteado en este film es una manera vaya vaya aunque está basado en hechos reales. Es un relato ficticio por supuesto pero está basado en hechos reales y se hace de manera tal en que sea lo más convincente posible para el público que observa esta producción cinematográfica. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación en Norteamérica señalan que así lo señalan a esta película de propagar la ideología y teorías de conspiración del colectivo QAnon. En esta película no se toca este punto, no se habla de QAnon en ninguna parte. Por otra parte en muchos medios de comunicación se han dedicado a básicamente a destruir a esta película, a emitir notas cinematográficas muy muy pésimas y calificando a esta película de la peor manera posible. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, les voy a dar el ejemplo de la nota cinematográfica o crítica cinematográfica que publicó hace poco tiempo la gente de la Rolling Stone en su portal de internet. Ellos publicaron, abro comillas, Sounds of Freedom es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales. Cierro comillas, vaya, vaya, la persona que redactó esto definitivamente es una persona que, vaya, utilizó toda su capacidad de sutileza a la hora de describir esta película. La Rolling Stone no ha sido el único medio de comunicación que se ha expresado de pésima manera en cuanto a esta película. Esto ha traído como consecuencia que, bueno, muchísimas personas que ya vieron esta película comiencen a dudar de la objetividad de dichos medios. Ya que Eduardo Berastegui, el productor y artífice de este film, Sounds of Freedom, ha comentado en varias entrevistas que muchos medios de comunicación están atacando a esta película y lo están atacando a él porque están intentando ocultar cosas muy feas, muy horribles en cuanto a la trata de personas. Ok, aclaro que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo ha afirmado este productor y realizador mexicano, Eduardo Berastegui. ¿Qué sucede? Esto es grave y, bueno, a tal punto que el propio Berastegui comentó que ha sido objeto de amenazas de muerte. Así que ustedes se podrán imaginar toda esta situación. Muchísimas personas han visto estas entrevistas y muchísimas personas creen o están empezando a creer que él tiene razón, ya que es como que sospechoso varias cosas. En primer punto, que esta película, bueno, sea tan, pero tan atacada por la crítica cinematográfica y los medios de comunicación. Y en segundo lugar, porque esta película solamente ha sido estrenada en los Estados Unidos. Esta película no ha llegado a Europa, no ha llegado a Latinoamérica. Claro, seguramente que ustedes y yo podríamos verla en pirata por internet, seguramente. Eso es lo que ustedes estarán pensando. Pero no es lo mismo, no es lo mismo verlo en nuestros dispositivos electrónicos pirata, que verlo en la pantalla grande en una sala de cine. ¿Qué sucede? Esta película es un film que, en todo caso, intenta de una manera ficticia, con relato ficticio, inspirado en hechos reales, sembrar conciencia en el espectador sobre las distintas amenazas que están siendo objeto los niños actualmente, en pleno siglo XXI, en pleno año 2023. Faltará que esta película sea estrenada. Ojalá esta película sea estrenada en todas las salas de cine, para que ustedes y yo, todos nosotros, podamos verla y podamos hacer nuestra respectiva crítica. Nosotros podamos crearnos nuestra propia opinión sobre ella. Y tú que me ves, ¿qué opinas de toda esta situación? ¿Qué opinas de Sounds of Freedom? ¿Coincidas con lo que dicen de que es ya la película más polémica de este año 2023? Déjamelo abajo en los comentarios. Déjame abajo en los comentarios tus impresiones sobre todo este embrollo, sobre todo este asunto de Sounds of Freedom, los sonidos de la libertad. Abajo en la descripción del video podrás conseguir, como siempre te comento, mis redes sociales para que me agregues y conversemos sobre este y cualquier otro estreno de este mes. Y podamos hablar sobre lo que tanto nos entretiene el cine. Si te gustó este video sobre Sounds of Freedom, la película más polémica de este año 2023, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que cada vez que la gente le da like a mis videos, cada vez que la gente comparte mis videos, créanme que me ayudan muchísimo. Suscríbanse, por favor, suscríbanse a este canal, porque si se suscriben, este canal seguirá creciendo y seguirá informándolos sobre todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte. Y por último, nunca lo olviden, el cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto nos agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy, pero muy bien. Ustedes y yo, todos nosotros vamos al cine, porque sabemos que en el cine, ya sea que vayamos solos o acompañados, nos sentamos en la butaca frente a la gran pantalla y vemos la película que tanto nos llama la atención. Ojalá podamos ver Sounds of Freedom. Y sabemos que la vamos a pasar muy bien.